Hola amigos de Terraventura, esta es la revisión de la Magnum Boker de supervivencia. Como pueden darse cuenta, es una navaja de gran tamaño y de excelentes acabados, en cerrado tiene una longitud de 13 centímetros que no es para nada despreciable, el chasis, como pueden ver es de doble lámina, construida supremamente fuerte con 1, 2, 3, 4 travesaños más el pivote. Las cachas son de acero, lo que la hace una navaja bastante pesada. La ergonomía es excelente, tiene un pequeño guardamanos en la parte inferior, en la parte superior tiene una textura de indexación para utilizar el pulgar. Las cachas tienen una textura que es de un diamantado progresivo, de lado y lado, es asimétrica. El seguro es un liner lock, el pivote, tanto como los travesaños son ajustables, las cachas son removibles, el clip es removible, está montado muy muy delgado como pueden darse cuenta. El sistema de apertura es por botón de apertura y el botón pues tiene algunos detalles que son inusuales en las cámaras, en las navajas de este tipo, excusenme. El largo total de la navaja abierta es de 23 centímetros y la cuchilla es de 9 centímetros. La distancia útil es la misma, el ancho es un poco más de 2 y el grosor de la cuchilla es 3 milímetros. El diseño de la cuchilla es de tanto revertido o de perfil de tanto japonés, con una, dos y tres mesas, donde la tercera es un amolado tipo contrafilo pero limitado. El filo es combinado, cerrado y liso, donde la sierra viene dada por 1, 2, 1, 2 en su diseño. El liso es convexo, lo que facilita el afilado. Mientras el liso es simétrico, el cerrado es de tipo formón. El amolado general es, ahí está, es hollow grind, o sea convexo, y está recubierta con un tratamiento de, de, del, del acero al color negro que ven ustedes. El acero, como en la mayoría de las navajas de bolsillo y de supervivencia, es 440. En el caso de, de los Magnum utilizan casi su totalidad 440C, que es un estándar occidental y muy confiable y de excelentes prestaciones en, en navajas de supervivencia y de uso diario. Y es, en general, una excelente opción para quien prefiere una navaja de uso diario, que sea, que tenga buen peso, buenas dimensiones, muy buena ergonomía, buen agarre y que eventualmente trate, eh, con ambientes de, de deportes al aire libre. Altamente recomendada, eh, por Tierraaventura. Esas son nuestras opiniones. No olviden dejarnos saber las suyas por medio de los comentarios. Muchas gracias.